Estamos de regreso en la revista y ahora vamos con musiquita que tanto nos gusta y queremos presentarles a la banda Shohuan y a su vocalista Juan Carlos Melo que vino en representación, así que es un gusto tenerte por aquí. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias Beatriz Aleja. Bienvenido, qué bueno tenerte aquí en la revista. Cuéntanos un poquito Juan Carlos, de qué se trata Shohuan, hace cuánto iniciaron con este proyecto y por qué lo llamaron así, Shohuan. Bueno, Shohuan es una banda que toca world music, se encarga de rescatar las raíces de nuestro folclor sin olvidar las tendencias mundiales, entonces hacemos ahí una amalgama de sonidos y siempre respetando nuestras raíces. Qué bueno, hace cuánto nació, tú eres el vocalista, me imagino que eres el fundador y el creador de todo este proyecto artístico. Sí, la banda pues lleva ya casi siete años, está a cargo mío por decir algo la composición de los temas y ya como la parte de producción con la gente que estamos haciendo este proyecto. Ok, ¿y la composición la haces tú o con...? Sí, hay temas que son con complicidad de otras personas, pero la gran mayoría son temas míos. ¿Y cuántas personas componen la banda? Somos siete personas. Ok, siete, grande, con todos los instrumentos, ¿no? Porque me imagino que si es folclor y son otros sonidos del mundo, pues también hay que haber parte de eso. Pues ahorita la tendencia en bandas es que se manejan distintos formatos, ¿no? Pues un formato puede ser uno solo con la guitarra o a veces los ritmos varios, pero en sí, en sí, para sonar bien, bien, somos siete. ¿Qué tal, Juan Carlos? Si empezamos a tocar, aprovechamos que trajiste tu guitarra, vamos a tocar un poco de Impalpable. Y tú me dijiste que eso ya está en Videolíric en YouTube. Sí, en nuestras redes sociales, Shofan es nuestro canal en YouTube. En YouTube. Y pues ahí van a poder apreciar parte de Videolírics, que es la tendencia en donde la persona que escucha la canción va a tener la oportunidad de conocer las letras y no simplemente son las imágenes, sino se la va a aprender gracias a este tipo de formato. Es cierto, entonces vamos a tocar un poquito acá. ¿Con Palpable o la conquista, la que quieras? O la conquista, güey. ¿La que quieras? No, la que quieras tú, porque es la que vamos a presentar. Lo que quiero es que toques aquí un poco acústico porque estás solo, pero que le rodemos un poquito de ese Videolíric a nuestros televidentes para que escuchen el sonido completo de lo que suena. ¿Listo? Impalpable. Impalpable mejor que tiene Videolíric. Que tiene Videolíric. Que lo impalpable es lo que más vale, el paisaje es, nuestro sueño es. Espectacular es Saturday, vamos a cenar luego un café, poderosa es nuestra química aquí. Espectacular es Saturday, vamos a cenar luego un café, poderosa es nuestra química aquí, aquí. Parar aquí, subir allá, disfrutar lo que el color trae tremenda armonía aquí. Parar aquí, vamos a cenar luego un café, poderosa es nuestra química aquí. Parar aquí, donde quiera que mires, donde quiera que pises, aplauso fenomenal para que lo sepa apreciar, aplauso fenomenal para que lo sepa apreciar. ¿Y ustedes cómo van a ser la promoción? ¿En qué tipo de eventos se presentan? ¿Esta música está como más acorde para qué tipo de situaciones? Esta es una música relajada, ¿no? Es una música relajada que nos permite explorar la diversidad de ritmos, ¿no? Porque generalmente pues estamos con la tendencia que es un solo ritmo y existen muchísimos ritmos que nos aportan y nos amplían el horizonte cultural como expectantes, ¿no? Así es. Y ahorita estamos en giras de medios, más que todo. Qué bueno. Pero es para relajarnos, yo creo que es para tomarla suave. Y eso sentimos ahorita con esa canción. ¿Qué tal, Beatriz, si despedimos la entrevista con Conquista, no? ¿La Conquista? La Conquista, a ver si terminas de conquistar a todos nuestros televidentes. Ok, esto es un mambuguito peruano y... escúchame. Bueno. Si puedo tenerte, dormir a tu lado, lo entiendo perfecto el lenguaje que guardas. Yo la conquisté, yo la conquisté. Tarde que temprano, mi sueño dorado será consumado con mucha certeza. Yo lo planillé, yo la conquisté. Qué gusto tan grande, mi media naranja, llevamos ya tiempos, yo la imaginé. Yo la planillé, yo la conquisté. Así que mañana ya esperas por mí, que le falte el abrazo y el beso reclamo. Yo lo planillé, yo la conquisté. Y este es el coro. Yo la planillé, yo la conquisté. Yo la imaginé, yo me acostumbré. Yo la imaginé, yo la conquisté. Yo la conquisté. Yo te enamoré, yo te la canté, te la dediqué. Yo te coqueteé, ya califique, te codifique, me comuniqué. Yo me regeneré. La conquisté, yo la conquisté. Yo la conquisté, yo la conquisté. Y la conquistaste o no. Sí. ¿Sí? Ah, muy bien. ¿Funcionó la canción? Funciona. Funciona. Y en la producción ya como tal, nosotros le hacemos un intro, que es como una charla entre dos amigos, que cuentan cómo fue la conquista, contándole uno al otro. Ah, chévere. Y eso lo podemos ver en las redes sociales de ustedes o en el canal de YouTube. Sí, sí, Shohuan, S-H-O-J-U-A-N. ¿Y las redes sociales? Shohuan. ¿También? Y el canal es Shohuan. Bueno, Shohuan, estaremos muy pendientes de ti. Juan Carlos, gracias por haberte pasado por acá y éxitos con este nuevo álbum. Bueno, muchas gracias a ustedes y la gratitud es mía. Y esperamos vernos nuevamente. Claro que sí, bienvenido siempre a la revista y sobre todo para esa canción que nos vas a venir a traer, que me imagino que va a surgir de aquí, ¿no? El set. Ok, sí, sí, sí. Te inspirarás un poco. Ahí hay cositas.